Y ahora tenemos muchos temas, mucha música Los pueblos son muchos de tierra caliente De Michoacán y Guerrero Quiero mencionarles a muchas personas Que saben mover dinero Como lo consiguen y a muchos lo saben Así que no es un secreto Hablaré de rancos nacido en el pozo Con el reme respetado Coyuca, Pinocho, Pinoche y Bolas Costa y Valfre, Maldonado Y en Santa Teresa, Buenos Aires, Lando y Choló Juanpa, Pastillas, Camacho El joven curado de cuadrilla nueva De arroyo grande Conozcan como al MSI, Leo Santana Rampe rica y otras moscas, chimpa Con el mimo, tacuachi y el gener Martín, Cholo y más personas El dios y dos claros Cuida bien el terreno Al cien también mal donado Al pendiente el que me cameleiteó A llegar y más muchachos En los chuecos de hecho Serios caballeros Compachema en su trabajo Compá Marco Silva Y le doy para nonas Don Eli Beto, su hermano Otro el compa Junior, tacón y el frijol El mimi ya es mencionado Compá niño de oro Y mi compita jade Y a chaguales no olvidarlo Me voy pa' Pineda Me siento contento Porque hay muchas amistades Uriel con el bando El Junior y el Pablo También don Franco, Tavares Pollo, Prieto y Orbe Lencho de Patambo Los cuates Pelón y Rame Brinco otro pueblito Muy cerca del río Por ahí se encuentra La palma Compá Chacamel Y el compá Chayán El gran señor Chepe Cañas Compá Rabanito Y de paso pataré Saludo a Gaby Santana Voy a Michoacán Y paso por Turicción La Tachuela Arturo Y Bonas Chico Jaramillo Sánchez y el Chaparro En Huétamo hay más personas La Chata y el Flaco Lalo Diablo y Junior S.S. ya ha hecho historia Me voy pa' mi pueblo Mas no me despido Yo aquí sigo en el ambiente Ganando una banda Guitarras norteños Junto con toda mi gente Les mando un saludo Para los carnales Y arriba tierra caliente Que las de puñe letra Diego Hay que donde viste Comparido Nosotros Simplemente